Dentro de una campaña permanente contra el maltrato animal, Todos Somos Rescatistas AC estará realizando jornadas de esterilizaciones cada mes durante este 2023. Este domingo 5 de febrero fue la primera de ellas. Con estas esterilizaciones buscan erradicar o disminuir la sobrepoblación animal en situación de calle e incentivar a todos los dolorenses a tener una tenencia responsable y a evitar el abandono animal. Comenzamos nuestra jornada de esterilizaciones masivas 2023. Vamos a tener una jornada durante todo el año intensificando las visitas a colonias y comunidades, esperando que la sociedad nos apoye, nos reciba. Pueden contactarnos para recibir estas campañas en sus lugares. El día de hoy vamos a recibir a 150 interesados que van a venir a cirugías de esterilización, perros y gatos. Estamos viendo la ofensa también de machos, que es una de las prioridades para nosotros. También vienen hembras, pero está aumentando cada vez más la vista de machos. Y eso es una ventaja para nosotros. El día de hoy estamos teniendo también varios apadrinamientos, es decir, de perritos que son callejeros o de personas en condiciones de bajos recursos, están recibiendo ellos apoyos para dárselos gratis. También vamos a tener jornadas permanentes, como les digo, mes a mes. Entonces les pedimos que ingresen a nuestras redes sociales para que vean las nuevas fechas y no se queden sin esterilizar a su mascota. La esterilización es una de las grandes estrategias para disminuir el maltrato animal. Por supuesto, el no abandono a las mascotas y la adopción responsable. Cada mes habrá esterilizaciones a bajo costo para que todos los dolorenses hagamos estas acciones con el fin de contribuir a un mejor bienestar animal en el municipio. Para Más de acá, Adrián López.